Hola familia, aquí ahora ponemos en marcha nuestro Apoquitán y tenemos un programa por delante muy divertido, muy musical y muy loco, así que hoy lo tenemos todo fuerte vacío en que está aquí el retro. Hola, pues nos vamos de fiesta, eh. Pero desde el nuevo año me voy a estar hablando. ¡Qué fantasía de programa, muchísimas gracias! Ahí va. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, ilusionado de volver a estar aquí y con un tema muy festero. Ilusión y recuerdo desbloqueado el que me ha producido a mí reencontrarme con esta caja, que no la he abierto porque quiero las sensaciones y la emoción del instante, pero fui inmensamente feliz el año en el que a casa los reyes me trajeron esto. Fui muy feliz y lo recuerdo perfectamente. El Max Mix 4, uno de los primeros que encima era interactivo porque te venían herramientas para poderte hacerte tu propio Megamix. ¿Esto lo abriremos ahora? ¿Está intacto? Le faltan piezas, no está completo. Pero bueno, Megamix, esa palabra que la gente de hoy en día no conoce porque ya ha hecho un balance entre los compañeros y, bueno, Rafa mismamente me ha preguntado, ¿Megamix? ¿Eso qué es? Claro, hay que ser muy boomer, ¿vale? Para tener este concepto ahí claro. Pues sí, Megamix es una palabra que estuvo muy de moda a finales de los 80 y durante todos los 90 y que es un concepto artístico que se ha perdido totalmente. ¡Qué barbaridad! Porque no existen ya este tipo de discos. Para quien esté viéndonos y no sepa de qué estamos hablando, pues Megamix es una recopilación de muchas canciones en un solo tema, todas mezcladas, con efectos de sonido, con cosas así. Normalmente tienen algunas cosas de risa, de broma y por el medio. Sí, siempre tienen unos guiños. Algunos guiños a las cosas que pasan en la sociedad de ese momento y, bueno, pues una saga mítica que duró durante todos los 80 y hasta principios de los 90 fue la saga MaxMix. ¡Guau! Que fue la saga por excelencia, ¿vale? Porque lo de los MaxMix no es ni medio normal. Lo que pasó fue absolutamente increíble. Es el nombre de una de las más importantes sagas de Megamix, editadas en España y en muchos otros lugares del mundo, a través de una extinta compañía, estamos hablando de Max Music, desde el 85 hasta el 97. Aunque, bueno, hubo blanco y negro, pero esta es una historia que ya contaremos. Sí. En realidad hasta el 92, la saga MaxMix duró desde el 85 hasta el 92. Luego en el 95 y en el 97 se hicieron unas ediciones especiales. Vale. Pero lo que es la saga en sí duró hasta el 92. Todo empezamos en un concurso creativo. Sí, para ponernos en situación. Primero, antes del concurso. Vale. ¿Cuál fue el origen? Ah, que te vas a remontar. Claro, vamos a hablar, querido. Hablemos de un poquito más allá. Claro, vámonos a finales de los años 70 en Estados Unidos. ¿Qué finales de los años 70 habíamos nacido? Yo no. Aquí habíamos nacido todos y se acabó. Y aquí ya había alguien por ahí. Finales de los años 70 en Estados Unidos están muy de mal los clubs, las discotecas de música disco. De música, claro, funk, disco. Lo que pasa es que esa es mi música favorita. Claro. Para mí fue la época de esplendor musical. Toda esa música se pinchaba en Estados Unidos porque eran pioneros donde se originaba ese tipo de música. Y en los clubs o discotecas, los jockeys, que estaban residentes en esas discotecas, ponían música sin cortes. Entonces se enlazaban unas canciones con otras y empezaron a estilarse cintas piratas de las sesiones que habían hecho la noche anterior. Entonces ellos mismos grababan las sesiones y durante esa semana vendían las grabaciones entre los clientes de la discoteca. O sea, que siguió pasando también en nuestro país. Claro, en España también se dio. Y no tienen cassettes de importantes discotecas. Claro. De hecho, por esta zona, yo por ejemplo, yo soy de Elda, yo me acuerdo de mi padre que traía las cintas de la Mamaluna, de diferentes discotecas que había en Elda. Claro. Claro. Pues todo esto se originó así, pues las cintas piratas de mezclas de las sesiones que habían habido el fin de semana, que se popularizaron porque eran, a lo mejor, canciones de 17 a 20 minutos, con todos los éxitos de la temporada. Claro, es un poco el concepto mesa de mezcla como instrumento musical. Exacto. Es cuando empezó a hacer el DJ, pasó de ser DJ, a creador de música con otras músicas que ya estaban hechas. Entiendo. Y bueno, pues ahí tenemos a un pionero que es Grandmaster Flash. Bueno, épico. Claro. Grandmaster Flash. Que es un DJ muy conocido, estadounidense, de hip-hop, sobre todo, hip-hop y rap. Y bueno, a él se le atribuye la invención del scratch, de hacer el disco, claro, hacer el disco adelante y atrás. Soy super big-bosser yo. Claro. Y así pues, enlazar temas y crear nuevos temas a partir de otros. Vaya monstruo. No se sabe si fue el inventor o... Porque claro, ahí cuando dices el trigger tal de cualquier cosa, siempre ha habido alguien antes. Pero bueno, él fue, él por lo menos, el primero que sacó a la venta un disco legal de mezclas. Que fue el The Appentures of Grandmaster Flash from the Wish of Steel en 1981. ¡Pajare! ¡Qué sumido! ¡Tope! ¡Qué manejo! ¡Wow! ¡Very good! Y bueno, fue un disco de una duración de 7 minutos, que se convirtió en el primer disco de mezclas legal que se puso a la venta. Y que bueno, esa mezcla ha sido homenajeada por muchísimos DJs y muchos artistas a lo largo de la historia. Y si quieres podemos ver un trocito del último homenaje que se le hizo. ¡Honda! Atención a esto porque el homenaje fue brutal. Fue brutal. Explica antes lo que vamos a ver. Pues vamos a ver. En 2018 se hizo una gala benéfica y varios artistas recrearon en directo este disco de mezclas con Grandmaster Flash entre el público. O sea, una cosa mítica y que yo creo que vale la pena verlo. Es precioso. Así que dentro de ella. Que es una cinta de bobina abierta y... Cuidado con ese revox. Cuidado que es tuyo. Sí, sí. Este es mi último programa de radio en una de las emisoras en las que trabajé. Cuidadito con el fallo. Vale. Que no sé que es mucho más, ¿eh? Grababan aquí, en esta cinta y... Ojo, cuidado. ¿Qué es lo que hacían para poder hacer esas repeticiones y todo? Con tijeras y celo, cortaban trocitos, la replicaban, grababan otra vez, volvían a cortar, replicaban. O sea, era un proceso súper artesano porque era un trabajo artesanal. Al final del programa vamos a ver un poquito de cómo lo hacían. Ah, qué chulo. ¿Vale? Bueno, pues te voy a decirte que incluso las cuñas de radio, que las hemos grabado durante muchos años o algo. Bueno, yo ya llegué al final, pero yo he grabado cuñas de radio en Revox. Y también teníamos nuestros truquitos para que quedara además el final de la cuña con un... Ah, 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 ah. Este tipo de cosas quedaban pura artesanía. Y que nos hicieron creativos y creativas y lo pasábamos muy bien. Sí, yo tengo mucho cariño a este tipo de cosas que he traído de casa. Pues sí, todo esto era artesanal, no era ni mucho menos como hoy en día nos podemos pensar que se hacía, pues con ordenador y con técnicas digitales. Todo esto era analógico, cortar, pegar, grabar, cortar, pegar y grabar. Y era un proceso de meses de trabajo. Y bueno, nos vamos ya a España, ya hemos conocido un poquito el origen de esto y lo que nos interesa es qué es lo que pasó en España con este tipo de... Ha quedado explicado un poco de aquella manera, porque es verdad que esto es verlo más que otra cosa. Lo vamos a ver luego al final. Vale, pero bueno, más o menos, quedaos hasta el final que ya veréis. Claro, al final os vamos a enseñar un vídeo que venía incluido con este Max Mix 11, que te explican cómo se hace un Megamix. Y os voy a poner un trocito para que lo veáis. Qué maravilla. Vale. Y bueno, aquí en España, ¿qué pasó con los discos de mezclas? ¿Qué pasó en España con los discos de mezclas? Pues que también se empezaron a hacer populares entre los visitantes a las discotecas de la época. Y los DJs también hacían sus propias cintas y las vendían de manera pirata. Por supuesto. Y bueno, a partir de ahí... O a veces las regalaban, dependiendo del interés particular. Sí, también regalaban. Sí. Bueno, después, no sé, no viví esa época. Sí, yo sí. Y bueno, pues aquí tenemos el primer Max Mix, que es este. ¿Este es el primero? Este es el primer Max Mix. El primer Megamix español, lo pone bien claro. Que surge... Exactamente, lo pone aquí. El primer Megamix español. A un precio especial, 995 pesetas. Exacto. Esto es del año 85, de 1985. Y esto es el resultado de un concurso que propuso Max Music. Qué fuerte recuerdos bloqueado, tío. Y DJs de toda España mandaron sus propuestas y, pues, entre todos esos DJs se eligieron a dos. Que fueron Mike Platinas y Javier Ucía. Los dos pioneros de los discos de mezclas en España. De hecho, Mike Platinas y Javier Ucía, lo pone en la contraportada, se conocieron en 1982 en Inglaterra, durante la primera convención internacional de Disco Mix Club. Disco Mix Club. Es el primer Mix español, pero no el primer disco de mezclas español. ¡Atención! Claro. El primer disco de mezclas español fue el hiper conocidísimo Estudio 54 Connection. Que fue una discoteca de Barcelona y su DJ residente, Raúl Orellana, hizo una mezcla que Blanco y Negro Music comercializó y se convirtió en el año 1981, cuando yo nací... Tenías que decirlo, ¿no? Claro. En el primer disco de mezclas. Pero, claro, todavía no se había acuñado el término Megamix. ¡Qué amigo! Fue una invención de Max Music con este disco, con este primer Max Mix. Que está impecable, ¿eh? Está nuevecito. Y por eso dicen que es el primer Megamix español. Porque, sí, realmente es el primer Megamix, porque anteriormente esa palabra no existía. Ha quedado explicado. Y, bueno, pues a raíz de ahí, bueno, si quieres podemos ver, escuchar un poquito de lo que fue el primer disco de mezclas. Sí, por favor. Que fue Estudio 54, del año 83, perdón, 83, ¿he dicho 81? Sí, 83. Ya tenía yo dos años. Tenías dos añitos ya. Sí, 24, del año 83, ¿no? Sí, 64, del año 83, ¿qué tal? Sí, 24, del año 83, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lástima que hoy no tengamos aquí un tocadiscos! Un tocadiscos, querido. Lo hemos intentado, pero no lo hemos podido. Efectivamente. No lo hemos podido. Debería demasiado despliegue de medios. Y una bola de discoteca. También necesitábamos una bola de discoteca. Aquí necesitamos una bola de discoteca, aquí en medio, dando vueltas. Sí, esto es así. Bueno, pues Max Mix comenzó su andadura en el año 85 con ese Max Mix 1. Y eso salió a principios del año 85. Y en verano sacaron el Max Mix 2 con los mismos DJs, ya en una edición ya doble, con las canciones incluidas íntegras, no solo los Megamix. Y hasta el tercer Megamix estuvieron ellos dos. Luego se fueron de la compañía y entraron los míticos José María Castel y Toni Pérez. En el año 86 con el Max Mix 3. Y ellos estuvieron hasta Max Mix 12 en la compañía. ¿Todos los Max Mixes había a tope? Todos los siguientes ya los hicieron ellos. En el que tenemos este Max Mix 4 que tú bien recuerdas. Pues que esto me ha hecho muchísima ilusión. Voy a abrirlo ya. Ábrelo porque tienes el librito donde te explican cómo hacer tu mezcla. Hazte tu Megamix. Sí, sí, pero de manera gráfica es una maravilla. Era muy chulo porque lo iban explicando, te decían que no tenías que cortar. Bueno, te venía, había una base. Sí, te venía una base de metacrilato. Había una base de metacrilato. Para poder cortar. Claro, que estaban los surcos marcados. Entonces tú metías y venía, o sea, que no fallabas. Tú te hacías ahí tu tema. ¿Dónde está esa maravilla? Y bueno, pues eso. Y temazos y temazos. Encontrar este disco completo es complicado. Yo creo que es casi imposible porque tú lo abrías y lo que hacías era darle caña. Lo que sí que conservo son los patinadores para el tocadiscos que venían. ¡Arrea sí que es! De cartoncico, ¿eh? Claro, para que el disco resbalase en tu tocadiscos... De tu casa. No profesional. Claro, los patinadores los teníamos además siempre en las cabinas. Iban bajo y así tú también te podías hacer tu... Cada diálogo mejor. Bueno, y desde entonces pues José María Castell, Vitor y Pérez se convirtieron en los DJs número uno de España. Y bueno, actuaron incluso en Televisión Española, hicieron gira por un montón de sitios. Y una de las míticas actuaciones que hicieron fue en el programa de Ángel Casas. ¡Ostras! Esta actuación fue mítica, era un show que hacían ellos por discotecas también y por clubes. Y te lo hacían en directo, el Megaminx. No me digas que no es una pasada. Una pasada. Ver cómo lo hacían, bueno, luego se vuelven locos y empiezan a pinchar. ¿Sabes qué pasa? Que me hace mucha gracia porque yo los veía mayores. Los veía muy... Veía súper mayores y ahora veo a dos chavales. Dos chavales. Claro, si tendrían 26, 27 años en esa época. Esas mesas analógicas, maravillosas. Esas mesas que no eran de DJ. Ahora tú vas... Dilo, dilo, dilo. Tú vas a comprar una mesa y puedes comprar una mesa de mezclas normal o una mesa de DJ con herramientas especiales para DJ. Pero esas mesas no son de DJ porque no existía la mesa de DJ. Y acabamos de ver la guapada, la chuleada de hacer el Strasse ahí con la barbilla. Y eso ya es un poco ya artisteo puro. Mira, mira, mira. Con una escoba. Con la nariz, la barbilla. Qué fantasía. Ahora iban añadiendo... Pues ahora sí al tema. ¿Con una escoba? Pero una escoba protegida, que eso tiene que coger al vinilo. Vale, una guapita ahí. Son los técnicos, ¿no?, de toda la vida, los clásicos. Seguramente. Con un martillo. ¿Cómo haces? Ya era todo el artista que tú le quisieras ir metiendo al... Claro, tenían que innovar. Tenían que hacer cosas diferentes. Muy bien, ¿eh? Es que... Una pasada. Están desbloqueando todos los recuerdos y estoy flipando. Yo esto lo vi en... Yo esto me acuerdo de verlo. ¿Sí? En la tele, sí. Ah, en la tele, claro, exacto, si te lo estoy diciendo yo también. No, en directo no. Pero en la tele yo me acuerdo de haber visto esto. ¿Qué has dicho? Año 80 y... Seis. Seis. Exacto. Se me hagas, te editó Di Pérez en el año 80 y sí. Madre mía. ¿Tú te acuerdas? Yo tenía 13 años y me acuerdo, pero tú... Yo me acuerdo de ver esto en la tele. No sé. Me voy, hijo mío. No sé por qué, pero me acuerdo de... ¿Ves? Ahí tiene el logo de Max Mix 5. Sí. Estaban promocionando el Max Mix 5. Qué barbaridad, qué pasada. Una pasada. Luego, pues, llegó la guerra de los Megamixes. Ajá, efectivamente. Porque, claro, había un gran negocio. Esto funcionó muy, muy bien. Ya digo que en todas las casas tuvimos la suerte de repente de tenerlo. De hecho, lo normal era cuando había una saga de discos, es que saliese uno al año. Claro. Y en este caso salían dos al año. Justo. Salía el Max Mix de verano y el Max Mix de invierno. Este es de invierno, porque está con la montaña en nevadas. Y luego sacaban, pues, esos dos discos al año, siendo, pues, exitazos de ventas. ¿Y qué pasa cuando un disco es éxito de ventas? Que aparece en la radio. Ahí está. Y la radio era muy reacia a hacer, a emitir los Megamixes, tanto de blanco y negro, como los de Max Mix. Porque en el contenido del Megamix siempre decían el nombre. Decía, pues, estaba la música sonando y de repente Parabe decía, Max Mix 4, y seguía la música, cosa así, ¿no? Entonces, eso, las emisiones de radio lo consideraban una cuña publicitaria. Entonces, les dijeron a las compañías que si sus discos iban a incluir cuñas, como ellos lo decían, tenían que pagar la cuota de publicidad para que se emitiesen en la radio, que estarían fuera de la lista de éxitos, pese a ser lo más vendido. Qué fuerte, ¿eh? Y por eso, luego, se inventó el término Radio Edit. ¿Sabes que había...? Efectivamente, que es la versión radio. Bueno, había muchas versiones, ¿eh? Versión Extended, Radio Edit. También por otra razón, ¿vale? Que apunto, por la duración. Exacto. Porque la radio, tú tenías los tiempos muy cerrados. Y habían temas muy largos que se hacía la versión radio, que era más corta, y así podía encajar en programación. Porque, sobre todo en las radiofórmulas, lo que tenías eran discos por colores y por duración. Y en todas las emisoras de radio a la vez, de todo el país, tenía que estar sonando la misma canción. A ti te enviaba la plantilla y tú tenías que ir colocando. Tenías tus colores y el tiempo va justito, con las ventanas abiertas de publicidad también justitas. Así que la versión radio era por eso, pero también por la duración. Exacto. Lo que pasa es que a la Radio Edit también le metían las voces nombrando el disco. Por supuesto. Entonces lo que empezaron a hacer es hacer la versión larga con toda la parafernalia y la versión corta, Radio Edit, sin las voces. Ya, ya, ya. Para que los 40 principales y todas las emisoras más importantes del país pudiesen radiar el Megamix. Qué bueno. Claro, porque yo te iba a decir, yo juraría que 40 principales y que los poníamos, claro, las versiones. Las versiones sin eso. Vale, pues llegamos a los 90 y hasta entonces, pues el estilo de música que incluían estos recopilatorios era normalmente italo-disco o euro-dance, música europea. Y, pues era a principios del 90 en España que pasó. Bueno, pues el boom del tecno. Sí, lady, la. Estoy viendo los temazos que no me acordaba, que no lo he visto, claro. La dolce vita. Claro, esto es todo italo-disco. Claro. Fuá. De todo un poco. Buen tiempo a tú. Hasta principios del 90. Vale. Que llegó el tecno, la música dance más dura y en España, sobre todo en la zona de Valencia, el bacalao. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo ahí me desintonicé. Es verdad que yo respeto prácticamente todo, pero a mí el bacalao no me gustaba nada. Entonces me pasaban cintas y me parecía una rayadura muy grande. Bien. Y solo estuve una vez en una discoteca de bacalao y fue una singular experiencia. ¿Sí, no? Sí, muy singular. Porque, claro, vi un poco todo eso que mis amigos me contaban y lo viví en primera persona. No me gustó y no entré en la dinámica. No entré. Entonces, no. Tenía amigos que, claro, que se pasaban cintas como si fueran, ¿sabes? Claro. Oro. Era como unas... Es que era una música muy nueva, muy diferente. Una rayera. A lo que estábamos acostumbrados. A mí sí que me llamó la atención. A mí no. Me siguió gustando la música de toda la vida, pero incluí el tecno en mis gustos. Y, de hecho, yo era de los que me grababa las cintas que venían grabadas de otros porque todavía no habían recopilatorios en España. Este tecno, porque hay un tecno que a mí me gusta muchísimo, pero es Marcel Sibarita, de grupazos. Claro. ¿Vale? Cuidado. Estamos hablando del sonido Valencia. Sonido Valencia, todo esto ya iba. Que es más crudo. Esto nunca ha ido conmigo. Bueno, pues a partir de ahí empezaron a haber también discos recopilatorios de todo ese tipo de música y de Eurodance más europeo, pues como tenemos aquí los Ibiza Mix, los Blanco y Negro Mix. Todos estos discos que empezaron a surgir a partir del año 92 y que, pues eso, de estos hablaremos en el próximo programa porque también yo creo que tienen una parte bastante importante de la historia de la música. Sí, y la puedes vincular incluso con radios locales porque al final en estos recopilatorios te entraban todos los temas. Con un colchón. Esto ha ido avanzando y bueno, pues de ahí empezaron a hacer versiones de canciones y ahora pues esto está a la orden del día. Pero lo que es el Megamix como sucesión de canciones mezcladas, pues ya no existe. Fíjate. Y bueno, pues aquí quería yo hacer un poco de homenaje a este tipo de discos. Me parece muy bien traído todo, creo que está muy bien hecho. Al final esto es historia de la música en nuestro país también y también por parte de algunas personas una buena colección de recuerdos desbloqueados. Exactamente. Y hay un final, que te has buscado y un final feliz, singular final feliz, que hace el disco de Wilfred y la ganga con el temazo Mi Abuela y con la cara B, que igual, no os acordáis, pero el tema era Baticueva. La Baticueva, sí. Recuerdos bloqueados para algunos, pero para, entiendo que muchísima gente, esto es un descubrimiento de nada. Pues esto era uno de muchos, de muchísimos artistas que aparecían para ser pinchados en discos de mezclas, porque este y otros muchos lo que hacían era sacar una canción, un exitazo, lo incluían en casi todos los Megamixes que se hacían en el momento y desaparecían. O sea, los One Hit Wonder, pero de los años 80 y 90. Y bueno, este es un ejemplo, porque lo tengo el disco, digo, pues me lo llevo a modo de risica. A modo de risica que lo vamos a poner, por supuesto. Pero me habías pedido también que te recordara que tenemos que nombrar a DJ 90. Sí. Vale. Y a DJs de Alicante, que es una asociación con la que hemos colaborado más de una ocasión. Nada. Tenemos a algún compañero en la asociación dándolo todo con la música que se pinchaba y se bailaba en los 90. Siguen activos. De hecho, es que creo que aún no puedo contar nada, pero hay un festival por ahí tramándose. DJs de Alicante se llaman. Sí, DJs de Alicante. No lo conocéis. ¿Lo conoces a la asociación? No. Les hemos entrevistado, les hemos tenido aquí. Lo que podemos hacer, porque ellos vienen con todo el equipo y se lía parda, como puedes imaginar, ¿vale? Bueno, claro. Espérate, que me quiere saltar nuestro temazo. Vamos a invitarles al programa, yo creo que les podemos traer para una buena entrevista y además lo vamos a pasar muy bien. Somos muy bonicos. Sería muy interesante hablar con ellos y si nos pueden hacer una sesión, ya... Encantados estarán. Allá donde se les necesita, acuden con todo el equipo, con equipazos. Estuvieron incluso durante la pandemia, dale que te pego, o sea que al final gente que ha vivido toda esta época y sobre todo, pues eso, la música noventera, tope, y la comparten con una pasión bestial. Además que tenemos un compit técnico que es un máquina. Que está en la asociación. Que está y que ya verás. Ya verás. Pues venido, venido para acá, venido. Vale, pues ahora en salir, conforme salgamos, les llamamos. Vale. Vale. Y volviendo a esto. Pues nada, yo creo que antes os he dicho para poder ver cómo se hacía un Megamix y vamos a poner un trocito del vídeo que venía incluido en el VHS, que venía incluido en el Max Mix 11, en el que el propio José María Castells y Toni Pérez te cuentan cómo hacen ellos sus Megamixes. ¡Ostras! Pero vamos a darle paso recordando este temazo de la abuela, ¿no? No, vamos a ver eso y nos vamos cantando la abuela. Ah, vale. Vale. Pues venga. Pues yo creo que es dejar el programa en todo lo alto. Primero dentro de mi vida. Tony Pérez y José María Castells, nadie pues mejor que ellos para contarnos cómo nace, se hace y se oye un Megamix. Hola, nos encontramos en el estudio donde grabamos el Max Mix. El estudio se divide en dos partes. La parte analógica, con los platos giradiscos, que deben contar con picho regulación de velocidad. La mesa de mezclas, con 32 canales y 16 subgrupos, y ecualización por cada canal. El magnetófono a bobina. El magnetófono de 24 pistas. La platina de cassette. Los altavoces y monitores. La parte digital la constituyen los samplers. Ordenadores. Teclados y sintetizadores. Módulos multitímbricos. De efectos. Y cinta digital o DAD. Vamos a mostraros algunos de los efectos que habitualmente realizamos. Para conseguir este tipo de efecto, vamos a utilizar el primero de los golpes rítmicos del Maxi Single de Bizarre Ink Playing with Knives. Lo vamos a grabar tantas veces como sea necesario, para conseguir el efecto de repetición o redoble. Cuando ya tenemos los golpes grabados, procedemos a la localización del principio y final de cada uno. Los marcamos con el lápiz graso. Una vez marcados todos los fragmentos que se necesitan para hacer el efecto de repetición, se coge la marca del final del primer fragmento, se corta, y a continuación se busca la marca del principio del siguiente fragmento. Se corta igualmente la cinta por la marca. Se unen ambos trozos lo más cerca posible, sin que se monten los extremos. Se coge la cinta adhesiva, se coloca y se pega. De esta forma, va quedando unida la cinta, y así, sucesivamente. Este es el resultado de unir los dos primeros fragmentos. Oigamos qué sucede si unimos veinte fragmentos. Para el montaje digital utilizamos el sample. Vamos a ver cómo funciona. Una vez tenemos el programa introducido, vamos a buscar el modo sample, que es el que nos permite grabar las muestras. Ahora, buscamos un espacio libre en la memoria. En este caso, vamos a utilizar el número once. Seleccionamos la frecuencia. Y le asignamos el tiempo estimado de lo que va a durar la muestra o palabra que vamos a grabar. Asignamos también la tecla original. En este caso, escogemos C2, que corresponde a la primera tecla de la izquierda del teclado. Ya tenemos el sampler preparado para recibir señal. En este momento, soltamos la frase en el punto donde deseamos grabar. Apretamos el botón izquierdo del ratón y grabamos la muestra. Una vez grabada, la veremos representada gráficamente en el modo truncate, mediante el cual podremos cortarla por el principio y por el final. Ya tenemos las tres palabras de la frase in the house grabadas en el sampler. Hemos asignado cada palabra a una tecla distinta del teclado. A partir de estas tres palabras, realizamos una secuencia con la ayuda del ordenador. Utilizamos un programa que ofrece la posibilidad de grabar en 64 pistas. Creamos un patrón a través del modo de grabación paso por paso. Sabemos que las tres palabras se encuentran debidamente situadas. In That Y house Escuchemos ahora el resultado final de la primera secuencia. Utilizando esta como base, podemos crear otra mucho más complicada. Escuchémosla dos veces para asegurarnos que es correcta. In That Llegó el momento de la verdad. Vamos a escuchar el resultado. La secuencia de voces encima de una base rítmica. Aquí, en esta cinta de sistema Umaki, es donde se graba el pre-mastering del Compatrix. Bueno, veía este vídeo. La duración real es de 25 minutos. Sí, es un vídeo que dura bastante más. Aquí hemos visto un pequeño resumen para que lo veáis así fácilmente. Pero lo podéis encontrar en YouTube. Si buscas cómo hacer un Megamix en YouTube, lo puedes ver enterito. Esto es pura artesanía. ¿Cómo hacían esto? ¿Cómo se grababa? Porque me estabas contando mientras nos estábamos viendo cositas que decía, pero oye, de verdad. Como hemos visto, pues cogían de las cintas estas de bobina abierta, grababan lo que necesitaban, lo grababan 20 veces, cortaban, pegaban y hacían voces con un ordenador Atari que también hemos podido ver en el vídeo. Y el máster lo grababan en una cinta de vídeo que se llamaba Umatic porque tenía sonido digital. ¿En serio? Entonces, a partir de ahí, se acababan el máster para hacer el vinilo o para hacer el CD. En este caso, el MaxMix 11 también se… creo que fue el primero que salió en CD. Ajá. Y se acababan del Umatic, que era un formato de vídeo, a la fábrica de los vinilos, directamente. ¡Guau! ¡Hala, eh! Pues aquí dejamos hoy el programa. Un poquito, pues algunos con recuerdos, otros con descubrimientos y con un temazo con el que nos marchamos. Me ha volado la cabeza que, de repente, trajeras esto, que para mí vuelve a ser un recuerdo desbloqueado. Y, bueno, pues creo que irás a acabar el programa con esta maravilla. ¿Quieres tú? Por favor, es todo que quiero. Es que, además, yo esta canción me la sabía. No sé si me acordaré. Es que esta canción nos voló la cabeza a todos. ¡Así empezaba! ¡Que Dios me lo bendiga! Y empezaba ya el vídeo. ¿Vale? ¡Qué abuela! Vamos a demostrar. Es que es el más, ¿no? Es verdad. Es el más, ¿eh? El español, güey. Ni tampoco la de la escuela. No me acuerdo. Es que no me acuerdo de... 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 de la Estaduia. Pero no te habla de la escuela, pues, porque estas canciones eran así. ¡Suscríbete! Bueno, bueno, bueno Pues esta es la canción Que por lo que sea hoy cerrada Otro ratito de ser De todas las canciones que tenemos aquí Hemos elegido esta Te la voy a rapear a ella Claro, pero no corta mi pelo Mejor me quedo envuelto Bueno, pues eso Ahí dejamos esta fantasía Gracias Nada, a ti Con unas seis tijeras ¿Encima las había entera? Con unas, yo la misma las había